de ver la campaña contra la marcha de hoy que hicieron algunos periodistas. Yo no sabía que Nito Artaza estaba con los K. Yo creí que todavía estaba con los radicales, porque nunca sabés, dice, ¿qué pasó con esto? ¿Saltan el charco? ¿Van? ¿Vienen? ¿Saltan? Una vergüenza. Realmente, creo, lo único que... Yo no sé, yo no estoy mandando que la gente vaya a la marcha, ni no más, lo que quiero es explicar el porqué de la marcha. Porque ayer tergiversaron tanto la información, dijeron que uno iba a buscar la democracia, entonces en un momento determinado, alguien decía, Aníbal Fernández, dijo que apareció de nuevo entre las cenizas, dijo, ¿hablan de la marcha por la democracia? Más democracia que ahora. Ya esa palabra te condena, porque más democracia, la democracia no es más o menos, es democracia o no es democracia. Es como dijo Alberto Fernández el otro día, esto se lo voy a decir muy en serio. ¿Qué quiere decir que antes no mentiste? O sea, hay que aprender a escuchar. Dijo, esto es verdad. ¿Qué? ¿Y lo demás era mentira? Entonces, escuchen el último discurso de Alberto. Entonces, la democracia, ahora hay más democracia, es como que te la van racionando, y ahora te dieron un montón de democracia, te llenaron el bebedero porque se van de vacaciones. Realmente no es así, se equivocan completamente. La gente que hoy salga a la calle, que creo que va a ser muchísima, sale contra la impunidad de Cristina y en defensa de la justicia, y que no la manipulen. Pero además le digo a Aníbal Fernández que manipulan la justicia. De hecho, hay periodistas que estamos siendo sometidos, en mi caso, por los Moyano, a una persecución acá en tribunales por la causa de cuando me putearon en las autopistas y con las azafatas y los pilotos que nos tuvieron parados dos años en la Argentina. Resulta que primero te hacen mierda todo y después te culpan a vos que lo decís, o porque lo decís de una forma que no les gusta porque tienen que llevar a la Palla América. Por eso digo que hoy la gente que salga, Alberto, se lo digo a Aníbal Fernández, sale contra la corrupción de Cristina Kirchner, en un país harto de Cristina Kirchner, en un país harto de la delincuencia, en un país harto de los secretarios con 90 millones de dólares, en un país harto de que ninguno vaya en cana, en un país harto de que se lleven todo lo nuestro y que nadie garpe, en un país harto de ver que son sobresaídos, cuando te distraes son sobresaídos todos de un saque, en un país harto de vudú en su casa, de delía en su casa. Por eso mismo, mi querido Aníbal Fernández, hoy la gente que salga con banderas, inclusive fiscales y jueces decentes que van a salir, salen porque no quieren a Cristina sin juicio y sin castigo. Castigo si es culpable y juicio si es inocente que le pidamos disculpas. No tergiversen la historia, no salimos a pedir ni por el coronavirus, ni por la cuarentena, ni por la democracia, salimos contra la corrupción y la impunidad, ¿ok? Y que tienen para ser dulce, ¿ok? Y como dijo Alberto Fernández, yo puedo dar clase de esencia, yo creo que Alberto tendría que haber dicho, hasta después de las elecciones no cambio la justicia, y eso es dar una clase de esencia. Pero como no se hace, y como el pueblo ya no es más, boludo, y como el pueblo se da cuenta que puede aguantarse, cagarse de hambre, lo que no aguanta el pueblo es la corrupción y la inmunidad y la impunidad, el pueblo se queja. Entonces, ¿quién sería yo, un simple conductor de radio, para decirle al pueblo no vayan, o para decirle al pueblo que es rompecuarentena, como hace Canal K o Radio 10? No son rompecuarentena, son gente que quieren romper la impunidad de la justicia, que quieren romper a los corruptos que están enquistados en la justicia defendiendo a Cristina, a Máximo y a la hija, a Udu, a Lopecito y a Lopetegui, a todos, y a Macri, a todos. Entonces, queremos que la justicia actúe, y a lo mejor, a partir de la marcha de hoy, si se hace, la justicia va a decir, muchachos, no queremos el pueblo a la calle, pongámonos a laburar, porque no es posible tampoco, y les tendría que dar vergüenza ir al acto de San Martín a algunos, porque si algo tuvo San Martín es que no fue corrupto, al contrario, es el padre de la patria, creo que hay algunos que ensucian el acto. Pero honestamente, creo que, porque el pueblo que sale esta tarde, si salen, es el mismo que luchó hace 200 años por la independencia, y es el mismo que un 25 de mayo fue al cabildo a decir, el pueblo quiere saber de qué se trata. En ese momento no había coronavirus, pero había otras petas, sin embargo, nadie criticó a ese pueblo, es más, lo vimos en los cuadros como un pueblo maravilloso, que quería saber de qué se trataba. Con respecto a la corrupción de Cristina Kirchner, hoy sale la gente a preguntar, el pueblo quiere saber de qué se trata, quiere saber si es corrupto o es inocente, y que se termine esta franela, y nos pongamos a gobernar para la gente, porque es un país que no se puede mostrar ante el mundo. Esto es lo que quería decir, porque ayer vi a algunos periodistas que me dan vergüenza, y algunos políticos y actores, tratando de castigar a Brandoni, como que la causa es de Brandoni, y no, muchachos, la causa no es de Brandoni, la causa de los chorros, la causa de los que se afanaron en la Argentina, de no haberse afanado en la Argentina, no hubiese existido Babi, ni Brandoni, ni ninguno de nosotros que peleamos por la libertad de expresión, no hubiese existido Majul, de no haber existido Moyano, no hubiese existido el video que anoche pasó Majul, y sabés, hoy hablé con Agustín Rodríguez, mi abogado, me dice, ¿viste lo de Majul anoche? Sí, pero olvidate que le vayan a tocar el culo a Moyano, ese video queda en un cajón ahí, no lo van a meter en cana como ustedes esperan, ni a ninguno de los Moyanos, entonces, ¿para qué homenajeamos a San Martín, en un país donde existen los Moyanos? ¿Para qué homenajeamos a San Martín, en un país donde existe Cristina, y la impunidad de Cristina, y el secretario de Cristina, y Muñoz, y los valijeros, y los bolseros, y la plata de la rosadita, ¿cómo vamos a hablar de San Martín, si no tenemos la altura moral, para hablar de San Martín, ni la dignidad como país, en decir, San Martín, venimos nosotros, por lo que usted dejó, a decir, nosotros, lo que él dejó fue una patria, y nosotros dejamos un país bananero, hecho mierda, lleno de corruptos, de gente sin vergüenza, justamente, en el día de San Martín, parece que apareció el pibe desaparecido, en un acto más de corrupción en la Argentina, y de impunidad, entonces, realmente, les tendría que dar vergüenza, más de uno, ir a, a hacerle un homenaje, al digno general, padre de la patria, el Tano, Tancredes, amigo mío, nunca fui un hombre, de que me gusten los uniformes, ¿no? Muy a pesar, de aquello que me dicen facho, porque podía haber entrado, al liceo militar, si hubiese querido, y detesto, todo lo que tenía que ver, en la orden, y, levantarme a la mañana, y que me tengan cagando, y saludar a la bandera, y, la payasada esa, y cargar a marcha, la verdad que yo no tengo, vocación de soldado, tengo más vocación de hippie, que de soldado, honestamente, detesto la vida del militar, del policía, siempre humillado, siempre recibiendo orden, a mí no me gusta que me dé orden nadie, ni tengo agenda, por eso te digo, no soy de hacer homenajes, ni iría a homenajear a San Martín, yo creo, que a San Martín se lo homenajea, mostrándole, que lo que, él luchó tanto para lograr, hoy es pujante y vigoroso, como se lo podría homenajear a Washington, decirle, mirá, el Estados Unidos que vos hiciste, es esto, pero lamentablemente, o en Francia, decirle a Napoleón, la Francia que usted luchó es esto, pero lamentablemente, tenemos que esconder, y vos fijate que homenaje chiquito, hay cuatro, tenemos que esconder la Argentina de hoy, para mostrarle a San Martín, porque es como el padre de la patria, te la dejó para que se la cuide, y se la hiciste mierda, imagínate vos en un sueño, de esos sueños raros, tipo pesadilla, que se levante a San Martín, y lo vea, lo vea a Máximo, que quiere ser presidente, imagínate a Donda, que vea a Donda, imagínate que San Martín se levante y vea a Vudú, a De Vido, a Lopecito con el casco ese de Tortuga Ninja, pasando los bolsos con un fusil, y que él vaya caminando, es como un sueño, un sueño raro, que San Martín vaya caminando, y marcando el paso con sus botones, y vea un discurso de Cristina, cuando dice, hay que tenerle miedo a Dios, y un poquito a mí, o diga que va a ser la isla de marcha, o el tren bala, o, por ejemplo, digo, o esté en un video, porque viste que en la muerte, los tiempos son posibles, que aparezca gritando Néstor Kirchner, tenés miedo, Clarín, tenés nervioso, entonces, perdóname, y yo pienso, caminando este hombre, con las manos atrás, con el sable, corvo, y viendo a Menem en la Ferrari, y viendo a toda velocidad, se le cruza y casi lo pisa, y dice, hey, disfrazado, sacate del otro gorro, y verá de la rueda, diciendo, faltan 100 metros, y sé cómo hacer, y viendo a Dualde, peinado de peluquería, aconsejando cómo manejar la patria, y viendo a los diputados, y viendo que en el Senado hay procesados, y preguntando, ¿son procesados de verdad? ¿Pero qué? ¿Son españoles? No, son argentinos ladrones, ¿ah? Y sigue caminando San Martín, y no lo dejan pasar por la 9 de julio, porque están con una olla, está Grabois, diciendo, nos vamos a quedar con las tierras de toda la gente, y entonces San Martín dice, pero yo las liberé, sí, pero no son nuestras, no merecemos la tierra, merecemos, y pasa por Plaza Francia, y está Bonafini y Carlotto, las dos con una cartera, cada una, y con los pañuelos, y cuando pasa San Martín, hija de puta, hijo de puta, ¡Facho! ¡Facho asesino! Dice, pero mujer, yo lo único que maté fue a un enemigo, ¡ah, asesino! Dice, y sacan la foto de Milán, y este es el que sirve, y sigue caminando San Martín, y se encuentra con la chica que vuelve de Cuba, con los seis palos en un banco, dice, ¿quién es la hija de la presidenta? ¿Cuánto tiene? Y yo que doné mis ahorros a la patria, dice la otra, y sigue caminando, y se encuentra con el padre Graci, dice, ¿quién es? Fray Justo Santa María de Oro, no, un pedófilo, que se volteaba a los pibes como cientos de curas más en el mundo, ¡ah! Y sigue caminando, y se encuentra con Perón, y dice, ¿y este quién es? Este es un bercero que dijo que era más grande que usted, ¿y qué hace con esa ropa? ¿Era un baile de disfraces? No, era el uniforme de la patria, pero hombre, el uniforme de la patria es el mío, sí, la verdad que sí, pero bueno, había que poner a alguien, y entonces, pasa el tamborcito de Tacuari, y aparece el boludo que dice los chiquis, y las chiques, y pasa San Martín, y hay un montón de soldados mal vestidos, como estaban en el medio de los Andes, y dice, ¿y estos quiénes son? Estos son los chicos de Malvinas que murieron, acá me quedo, esa es la historia que se me ocurrió, al fin héroes, y se sientan, porque realmente, si se levantase a San Martín en este momento, se levantara, a patadas en el culo, con esas botas grandes que tenía, lo saca a todos estos mierdas, por el desastre que hicieron con la patria, por usar la patria, en beneficio propio, haberse la robado, y haberse apoderado de las instituciones, realmente, no sé si no tienen vergüenza, de hablarle a los granaderos, no sé si no tienen vergüenza, de usar esas corbatas, que usan para cagar gente, para ponerle al lado los botones dorados, del emblema nacional, que son los hijos del padre de la patria, que son los granaderos, la verdad que no sé, me daría mucha vergüenza, estar procesado delante de un granadero, me daría mucha vergüenza, ser ladrón, y estar delante de un granadero, por eso creo que sale, la gente a la tarde, por eso es una buena explicación histórica, para darse cuenta, por qué la gente sale en una marcha, porque, porque, este, mientras habla Víctor Hugo, o el Gato Silvestre, y nos acusan, de romper cuarentena, y de, de querer voltear al gobierno, no, somos anticorruptos, antimentirosos, antiperiodistas, que cobran fortunas, para mentirle al pueblo, este, la gente que sale hoy, es decente, y a lo mejor, ustedes no pueden entender, que la gente decente, usa la celeste y blanca, y ustedes, usan la que le conviene, esa es la diferencia, que, siempre amamos la misma bandera, en cambio, ustedes, según el tamaño del sobre, cambian de bandera, yo lo escuché a Nito Altaza, y me parecía mentira, escuchar decir, esas pelotudeces, a Nito Altaza, por eso tenemos a Brandoni, maestro, por eso tenemos a Brandoni, por eso elegimos a Brandoni, por eso elegimos a esta gente, a ver si nos entendemos una vez, porque hay gente honesta, decente, impoluta, que nunca saltó ningún charco, sigue Ricardo, la verdad que hiciste un relato, muy emotivo, ¿no? Y, muy gráfico, muy gráfico, y sabés que, me imaginaba también, porque, Samarí incluso a los Andes, con, con un montón de, de enfermedades, mirá si le hubieran, si le hubieran dicho, che, José, vos que tenés, úlcera, asma, digo, quedate en casa mejor, el tipo, a riesgo de su vida, se fue a libertar a los pueblos de América, ¿no? Y, y eso es un poco, por supuesto, que eres el padre de la patria, y un grado de heroicismo, inalcanzable, utópico, para cualquier, terrenal, como, como, como nosotros a lo mejor, pero, a lo mejor por eso, ese espíritu es el que está hoy, inoculado, dentro de, los argentinos que van a salir, cuidando, las distancias, con barbijo, y demás. Eso no es, no es promocionar, y si la promocionás, pero no es promocionar la marcha, igualmente, es decir, que el pueblo está podrido, y si no soy, será mañana, y si no, dentro de un año, con el voto, pero los ladrones, tienen que ir preso, mi lucha es esa, yo toda la mañana me levanto, y cuando vengo para la radio, dice, ¿de qué vas a hablar? Que tienen que juzgar a Cristina, en cambio, van a persiguiendo periodistas, tienen que juzgar a Cristina, había un, ahora encuentro al fiscal, creo que la semana que viene, a la Fiscalía de las Causas de Moyano, que eran dos causas, que ya estaban archivadas, y las reflotaron, cuando le hice juicio penal a Donda, y a Lewin, este, después voy a dar el nombre del, del fiscal, que se atrevió a levantarla, a tratar de, y encima le dice a un, a un periodista abogado, le dice, y lo que pasa, que me está presionando la querella, que es Moyano, para que a Bavi lo mandemos a juicio, no tiene vergüenza. Quieren, me extrañan los compañeros del diario La Nación, que publicaron, Sí, la cuenta de Twitter, de Comisión LN, que son de los trabajadores, el gremio de trabajadores del diario La Nación, está pidiendo, entre comillas, responsabilidad periodística, y ética frente a la pandemia, en síntesis, para resumirte, porque hizo un hilo de tuit, están pidiendo, que no cubran, ni difundan, la marcha, de hoy,